¿Cómo están compañeros, compañeras? ¡Ay, caray! Ya se cayó la transmisión en YouTube de inmediato. A ver, déjenme, tomo el internet de aquí. A ver si agarra, porque... ¡Uy, no! ¿Qué es la que se murió? Parece que... ¡Ahí está! Esperemos... ¡Uy, ya se volvió a caer! A ver, aguánteme un segundo. A ver, este, diles que hay una red aquí infinito, aunque me digan cuál es la clave, ¿no? Porque no, no, este... ¡Ahí está! No, ya se volvió a caer. ¡Ah, qué laque se murió! Me metí aquí a la oficina de Krill, de la presidencia de la Cámara, muy gentil, me lo ofreció. Muy gentil. Y, este... No creo que la de la Cámara agarre. A ver. Vamos a ver si esta funciona. ¡Ahí está! Uno, ya se volvió a caer. Bueno. ¿Qué problema, hombre? Está tan a gusto aquí, pero creo que ahora tienen que salir. La de... No sé, no sé quién es, pero nos va a caer una de eventos, de eventos congreso, dice. A ver. A ver. A ver, sí, a ver. A ver, apra, ya también. Eventos congreso. Ajá. Ajá. Esa... Esa estaría genial. A ver, eventos congreso, ¿cuál es? Siete. R mayúscula. Siete. Doble, 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 mayúscula. No, bueno. Mi nuevo. J mayúscula. Cinco. Doble, u minúscula. I minúscula. B mayúscula. B minúscula. Dos. Aguántenme un segundito. Ya está. Ahora sí, esperemos que ya no tengamos problema. Ya me... No, pues sigue cayendo, hombre. Está raro eso. Está raro porque... Aguántenme un segundo. YouTube no está tomando la señal y eso sí está raro porque... A ver, si es con mi... No. No. Si es con mis datos, yo entendería que se caiga. Pero no es así. Ya puse la red de aquí y también se cae. Entonces algo está mal. Entonces ya lo apagué. Lo voy a reiniciar. Y empezamos a comentar. Perdón. No pudimos empezar a las seis. Había un debate muy intenso. Ahorita les comentaré. Me parece... No, aguántenme un segundo. Y ahorita les comento. Por lo pronto les digo que estoy en la oficina que tiene aquí abajo la presidencia de la cámara. Ahora... Vamos a ver... Vamos a ver... Renovar. Ahí está. Yo espero... No, bueno. Se volvió a caer, hermano. Pues no entiendo. No entiendo qué está pasando. No sé si sea la aplicación de YouTube. Porque... Este... Pues no me permite transmitir. Apenas voy a empezar a transmitir. Y se corta. Que se corte con mis datos. Tampoco lo entendería. Porque... No. No quiere. Ya se aprobó. A ver... Sácalo allá afuera. A ver si allá afuera se agarra. Y si... Si es así... Pues ya me saldré. Y si no... O a ver, espérenme. Dejen voy yo. A ver. Vamos a ver. Ya se... Se agarra. Aguántenme un segundo. ¿Se agarra afuera o no? No, no, no. No sé qué esté pasando con YouTube. Es muy extraño. Porque no... No agarra la señal. Se pierde la transmisión. Entonces, vamos a hacer un último intento. Y si de plano no da, pues hoy no transmitiré por YouTube. Y luego daré el vínculo por este... Vamos a darle fin a la transmisión. Vamos a volver a dar el vínculo. ¿Qué es esto, hombre? Está... Está absurdo. Porque no me permite... Ni parar la transmisión. Pero no me permite hacer la transmisión. Una moción suspensiva sobre la reforma constitucional para mejorar el trato a los animales. Que eso... Pues ahí no tenemos diferencia. No veo la razón de por qué el diputado Caro Quintero quiere hacer una moción suspensiva. Parece que es insuficiente ese. La iniciativa que es presentada. El día de hoy tendríamos la oportunidad de realizar un esfuerzo compasivo y de asumir la responsabilidad humana con el resto de las especies. Tan respaldo y reconocimiento al esfuerzo de los defensores deluinos de los derechos de los animales que han trabajado a ver... ...décadas que han mantenido la bandera en alto implica medidas... ¿Cómo se llama la? ...no medidas moradas como las que se están planteando el día de hoy. Y le dijo esta intervención Vamos a ver si logramos transmitir porque además tengo una entrevista a las ocho de la noche y quiero honrar. Y no pude a las siete empezar porque estamos en un debate ahí muy intenso sobre el tema que nos convoca. Vamos a ver si se deja. Vamos a ver. A ver, pues ya dio el vínculo. ¿No? No quiere. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que no transmito hoy por YouTube. De plano. No sé qué está pasando. Este... Así que hoy no transmitiremos por YouTube porque si no ni una ni otra los tengo ustedes esperando y no veo pues cuál sea la razón porque ya lo apagué ya lo reinicié ya hice todo lo que había que hacer y no está funcionando la red de YouTube. Me permite iniciar y sin embargo este... una vez que doy el vínculo se cae la señal y llevamos ya ¿cuánto tiempo? Aquí no se ve el tiempo que llevamos pero ya llevamos un rato. Fíjense que un día muy difícil un día muy difícil porque las compañeros de Morena las compañeras sobre todo están en la posición de impuljar y que se acaba de aprobar una reforma constitucional que tiene que ir todavía al Senado en la mitad más uno de los congresos de los estados para dicen ellas evitar que un violentador tenga responsabilidades públicas todos estaríamos de acuerdo en eso. El tema no es ese el tema es que ponen por igual un violador sexual un acosador un feminicida que en un debate te abusen de violencia política de género en el mismo término que alguien que no paga la pensión en el mismo término y entonces te dan muerte civil de por vida no puedes más no existe no hay proporcionalidad porque cualquier situación considerada violencia en contra de las mujeres en un catálogo que va desde que la veas hasta que la asesines requiere la misma sanción muerte civil de por vida no da además de diferencia de proporcionalidad dependiendo la gravedad de la falta posibilidad de rehabilitación ellas dicen que se resuelve porque es en sanción definitiva en última instancia cuando tienes a un poder judicial del viejo régimen totalmente corrompido y cuando ahí vieron como me amenazaron a mí de ser supuestamente de ejercer violencia cuando les he ejercido violencia todo que muchas que están o sea en un debate entre pares enérgico ahora resulta que eso es violencia son muy hipócritas porque no se atreven a presentar la iniciativa de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo pero se las dan de muy feministas esto va a incidir en la violencia que hay contra las mujeres en las colonias en los barrios nada nada la mayoría de violentadores les importa un demonio tener una carrera política les importa un demonio nada de eso no tienen ningún interés no tienen ninguna posibilidad tampoco y efectivamente es necesario que en estos espacios la gente más honorable sea la que esté y que no haya ninguno que sea acosador que sea violentador que sea claro estamos de acuerdo pero así en esa condición bueno ahí están siguen con el tema está ya contra el maltrato a los animales y siguen con el tema celebrando los hombres como bien dijeron acojonados como dicen en España espantados y todavía dicen ¿a qué le tienes miedo? yo a nada yo a nada si tuviera miedo no hubiera hecho uso de la tribuna pues para qué hago uso de la tribuna si tengo miedo si me van a golpear si me van a descalificar si me van a seguir poniendo el sanbenito de misóginos si van a tergiversar mi intervención ¿para qué intervengo? pues lo mejor es dejar correr eso es tener miedo pues no tengo ningún miedo a nadie porque están actuando con hipocresía hay compañeras compañeros de buena fe pero muchos están actuando con hipocresía están a sabiendas de que están dándole herramientas a la derecha para un uso perverso 20% de las personas que están en el padrón de violentadores yo no estoy se los aclaro ahí a una periodista que anda ya entregando yo no estoy son mujeres 20% son mujeres estoy seguro que la inmensa mayoría son del movimiento pero si están viendo el ombligo están de demagogos de demagogas porque más al pueblo esto o sea claro que le debe interesar erradicar la violencia contra las mujeres pero esto no le llega esto no le toca esto no va a ser esto es para la gente que se mueve en espacios de responsabilidad y cuando alguna persona quiera joder a otra lo va a acusar de esas cosas aunque sea falso y va a lograr la sanción aunque sea falso miren en unas semanas ustedes se van a dar cuenta que a mí esto en lo personal me tienen sin cuidado me amenazaron que van a ir contra mí por violentador que se dejen venir así como hoy de cien en cien que no sean montoneros son muy hipócritas y se los están diciendo en tribuna y de todos no les importa nada nada compañeras de la fracción que se les pidió que esto no se dejara correr no les interesa no les interesa están en su agenda están en su visión la paridad voy a ir a cosas muy duras ya que insisten la paridad de igual número de mujeres y hombres le ha abierto a la mayoría de mujeres la representación si hay mujeres surgidas del corazón del pueblo sí pero es más bien un sector que se dedica a la política ¿no? son las que han logrado beneficiarse de estas aperturas que son necesarias que son correctas que son justas pero que no no lo abrimen en la iniciativa privada ¿cuál paridad? en la iniciativa privada ¿cuántas mujeres encabezan? empresas gerencias responsabilidades importantes o sea todo esto ningún gerente será violentador ningún dueño de empresas será violentador impunes impunes es en este ámbito chiquitito de la actividad política partidaria del acceso a cargos de representación espacio chiquitito bueno los números por más que piense son muchos 500 diputados federales 128 senadores 32 gobernadores lo más grande 2000 chécame en un exacto municipios creo que son más de 2300 regidores síndicos diputados locales frente a un país de 130 millones nada ese es el ámbito donde eso va 2469 es 2469 candidaturas alcaldías o sea es pequeñito 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 lo que hoy están celebrando como si hubieran hecho la gran transformación para erradicar la violencia en contra de las mujeres ínfimo ínfimo perverso perverso porque lo van a utilizar para joder a compañeras y compañeros al tiempo creen que me van a fastidiar a mí no yo aquí estoy con toda su campaña canalla con toda la decisión del INE con toda la decisión del tribunal electoral de sacarme de la actividad política no pudieron no pudieron porque además estaban aplicándome leyes de manera retroactiva de forma ilegal forma ilegal esto que están poniendo ahorita no puede aplicar más que hacia adelante y van a querer aplicarlo hacia atrás perversamente a mí no me afecta o sea si creen que yo estoy planteando porque tengo o sea no entienden nada es este lamentabilísimo lo que están haciendo muy irresponsable es como lo del fuero que insistieron en quitarle el fuero al compañero presidente que fue el único que me opuse fue el único que me opuse y gracias a eso no han enderezado un proceso penal contra el compañero presidente es muy grave yo ya ni saludo de beso a las compañeras no no quiero generar el menor pretexto bueno ahorita en una discusión con una compañera digo la verdad es que les valió madre en sus argumentos viene de un barrio bueno está bien pero puedes con una disculpa si eso te ofendió no les interesó en sus argumentos si o sea una forma perversa una forma incorrecta una forma inadecuada una forma sesgada una manera yo he sido bien compañero con ellas bien compañero y muy muy inadecuado muy inadecuado es realmente este preocupante que sean tan que no vean lo que que no lean que no vean lo que pasa en el continente que no vean que a Lula con la ley él metió no hay nada que temer si te sancionan en primera instancia te quitan los derechos ándale lo que habló más cabrón lo mandaron a la cárcel y lo tuve más de un año ahí sacándolo hace cuatro años de la carrera presidencial pues el que nada debe nada teme a ti si eres un agente honesta porque te van a sancionar en primera instancia y a quitar tus derechos pues eso no te va a pasar a ti que eres un agente honorable que no te has robado ni un lápiz síganle de ingenuas de ingenuos pensando que no les va a pasar pues es como la gente que dice pena de muerte piensa que no va a ser nunca ella la víctima la víctima de un atropello en un país donde la ley no se respeta donde el poder judicial está corrompido donde echaron atrás nuestra reforma electoral que no viola el marco constitucional y que no viola ningún derecho humano donde a las horas de haber este declarado culpable a García Luna le liberan las cuentas a la esposa a la señora Pereira donde liberaron a Rosario Robles donde ampararon a cabeza de huevo el exgobernador de Tamaulipas no es es infame es triste que mis compañeras y compañeros del movimiento por un asunto de cálculo electoral y de temor a discutir con las es políticamente incorrecto discutir estas cosas porque a ver pues quien quiere arriesgarse a que lo acusen de misógino cuando no lo es a que lo acusen de querer convalidar la violencia contra las mujeres cuando es falso soy el único que plantea en sus discursos en las plazas públicas que hay que acabar con la violencia en contra de las mujeres soy el único que plantea el derecho a decidir sobre su cuerpo y aquí hipócritas que hoy votaron a favor no votarían por ningún motivo no han presentado la iniciativa para que este se pueda decidir la mujer sobre su cuerpo porque no no la votan a favor porque eso eso ahí si se amparan que en su visión y que dan por la vida y las chingadas y se meten en las mentiras que hay para para este atropellar a las mujeres pero en esto como es demagogia votan a favor piensan que nunca les va a afectar ándenles ándenles que no digan que no se les alertó es este lamentabilísimo y un porro ahí del PRD amenazando un cobarde traidor al origen humilde que tiene ese tipo de origen humilde lo conozco de años del PRD nunca pudo ser diputado y ahora se le dio el milagro y se sube todo el tiempo a hacerle la tarea sucia a la derecha rabioso este traidor se está gritando a sí mismo la voz de la conciencia le sale vomita lo que trae dentro qué gente y son los que votaron hoy con ellos o sea se sube cházaro que yo tengo buena relación con él hipócritamente hipócritas hipócritas hacer lo que piensan lo sé perfectamente me lo han dicho hipócritas los paneaguados feministas en contra de la violencia de las mujeres había rumores insistentes de que es un violentísimo el tomandante boró las alias felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón o José versiones insistentes preña sin tocados quién quién va a detener a un presidente de la república que sea violentado quién lo va a detener esa ley por favor un gobernador esa ley por favor cómo se manejan las cosas todavía en este país va a servir para venganzas políticas solamente pues no quieren oír no quieren oír la misma discusión ahí interno de la fracción nuestra fue muy fuerte muy dura muy lamentable entonces yo voy a ser impecable ya en las reuniones de la fracción como soy en tribuna no voy a hablarles con la confianza con la franqueza sí con la confianza no no quieren que deshable como compañeros compañeras se hipócritamente se plantean este asustados del lenguaje está bien voy a ser súper súper cuidados súper porque este está cabrón está cabrón la verdad es que está y les valió madre dijeron varias personas que hay lo que diga el profe Alberto les valió bolillo que dijo que fuéramos en abstención no les importó no les importó ninguna solidaridad ninguna nada 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 no es la primera vez hoy sentí como cuando era oposición que ibas a contracorriente que ibas incomprendido que planteabas algo sin que se te escuchara hoy viví otra vez lamento que no se ha podido este transmitir por youtube raro raro porque porque y lamento no 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 las cooperaciones sino porque son auditorios diferentes son auditorios diferentes son por alguna razón la gente escoge youtube sobre facebook la verdad es que no sé cual sea pero hay gente que prefiere ahí este escuchar eso no fue posible y nos íbamos a atorar no tenía sentido no tenía sentido entonces pues una un día pesado en ese sentido ahorita a las nueve hay reunión de la junta de coordinación política ya nos presentaron la encuesta por cierto la encuesta que hizo el pt estuvo en tercer lugar lejos lejos de de marcelo y de claudia que están empatados andan como en el 30 ambos y a mi me ubican con el 11 eso es lo que dice la encuesta que hizo el pt hoy recibí también información de otra encuesta que coincide con la dcdp noticias pero que espero a que la publiquen porque no la han publicado esto es que voy en tercer lugar pero pegado a marcelo a punto de rebasar y este pues bien bien bueno hoy fui con emma no quise venir a la reunión previa al final llegué ahí en la reunión muy dura este no no quise llegar y porque quería desayunar con emma sin exagerar una docena de fotografías en la ida y en el restaurante una docena y regreso otra vez un cacho la gente muy bien alentando promoviendo que en su momento yo pueda ser el candidato del movimiento entonces pues eso va muy bien eso va avanzando de forma bastante sólida diría yo y les digo pues van a usar estas cosas para golpear y todo bueno la derecha estaba rabiosa y embelezada si ya se hacen que me van a sacar de la actividad política están perdidos están perdidos si verdad es youtube si es youtube porque no veía yo manera se caía y se caía no ni me aguito ni me aflijo ni me aflojo como dice el compañero presidente no bien la verdad es que es triste hombre que los compañeros muchos de los que votaron a favor estaban en contra muchos saben que eso si viola el marco constitucional que eso si viola derechos humanos pero les vale madre porque porque eso porque es políticamente incorrecto porque como si al abstenerte estuvieras no estás en contra le estás diciendo las razones de por qué se debería revisar esa ley no les importó ya habíamos acordado que no iba y Nacho Mier se dejó presionar es es pragmático yo le tengo estima y respeto pero es muy pragmático entonces este pues así están miren un día como hoy el empeorador el primer empeorador Agustín de Iturbide salía del país después de haber sido obligado a renunciar fíjense que estoy leyendo le estaba comentando a Emma este libro otra vez de Álvaro Obregón de Felipe Ávila Luz y Sombra el Caudillo es muy fuerte fíjense yo no sé de historia pero no conocía los detalles puntuales del enfrentamiento de Obregón Carranza con Obregón porque en realidad este que terminó con el asesinato de Carranza Carranza le había puesto una emboscada al gran general Emiliano Zapata lo asesinaron y luego a Felipe Ángeles lo acusó falsamente de delitos militares cuando él ya no era militar y lo fusilaron en una parodia de juicio militar deberían leer historia los que dicen que el que nada debe y nada teme la justicia el que habla en Estados Unidos que tanto presumen Sacco y Bancetti fueron ejecutados acusados de un robo que no cometieron una película muy bonita terrible fíjense a propósito bueno Obregón ayudó a Carranza a ganar la presidencia porque cuando se divide triunfa la revolución Carranza hace todo para que Villa y su ejército no llegue primero a la Ciudad de México sabotea todo lo destituye es muy fue ruin ruin Carranza no no se paró en ningún medio para hacerse del poder o sea lo lo bloqueó a pesar de que era el gran general Villa luego en la convención se decidió retirarlos a los dos la convención de Aguascalientes 1914 a Carranza y a Villa y eso no fructificó Carranza se mantuvo y entonces dio la guerra civil y Obregón encabezó a las fuerzas militares que enfrentaron al ejército más poderoso de la revolución que era la división del norte y lo derrotó sin Obregón Carranza no hubiera llegado nunca a la presidencia y se mantuvieron aliados fue su ministro de guerra y cuando llegó a la presidencia Carranza Obregón se fue dijo no estaba claro que por ahí no iba se fue dos años a la vida privada y luego regresó a buscar ser candidato a la presidencia y generó las condiciones para ganarle a Carranza la elección y Carranza hizo todo para detener a Obregón incluido inventarle delitos el que nada debe nada teme buscarlo meter a la cárcel invadió militarmente Sonora porque el gobernador Adolfo de la Huerta no le retiró nunca el apoyo a Obregón invadió militarmente destituyó al gobernador de manera oprobiosa arbitraria terrible no paró en nada Carranza para imponer a Bonillas que era un civil la imposición de don Ignacio Bonillas es la negación más completa de los principios por los que se ha venido luchando en México desde hace 10 años y de los que fue abanderado el actual jefe de la nación es una candidatura impopular en lo absoluto aceptar la imposición hoy después de las vidas destrucciones y conflictos que han costado al país sus luchas contra las imposiciones sería renegar de todos nuestros sacrificios de nuestros principios de todos nuestros ideales todas nuestras esperanzas sería resignarnos ignominiosamente al más vergonzoso retroceso político y permitir que por muchos años sin probabilidades de redención la nación entera quedara sometida como un rebaño despreciable al dominio exclusivo de esa camarilla corrompida combatir la imposición actual que se prepara en estos momentos es el imperativo de la conciencia nacional y esto no lo dice por cierto Obregón lo dice Pablo González que era el otro que quería ser presidente y que era también subordinado los dos militares más importantes eran en primer lugar Obregón y el otro a Pablo González y a los dos los hace a un lado Carranza para imponer a un civil imponerlo con toda la fuerza del Estado con todos los gobernadores apoyando a Bonillas con todo todo el aparato del Estado ahora sí que llevaba en los hombros Carranza al ingeniero Bonillas pero cuando Carranza se le pasa la mano y obliga a Obregón a irse a las armas ni siquiera tuvo que hacer una rebelión los militares los generales y los mandos medios se negaron a acatar las órdenes de Carranza y fue derrotado todavía dice que Carranza es imposible celebrar elecciones en estas condiciones y bueno le cuesta la vida le cuesta la vida a Carranza qué fuerte ¿no? porque la lucha por el poder es descarnada aún entre compañeros fíjense cómo justifica Carranza la invasión militar a Sonora Carranza se mantuvo firme a pesar de los intentos de De La Huerta Alfonso De La Huerta lograron de acuerdo señaló que el gobierno federal no podía discutir con los gobiernos de un Estado sus decisiones militares si un Estado se resistiera a ello sería una declaración de guerra y una ruptura del pacto federal para cerrar la pinza de sus planes su otra gran decisión fue encarcelar a Obregón es bien interesante bien interesante ver la historia de nuestro país porque nos da mucha luz nos da mucha luz quería leerles otra cosa que por aquí aquí está fíjate dice dice Obregón señor no podemos atender la consigna nuestra espina dorsal no permite ninguna genuflexión que es una caravana una reverencia o que te agaches ninguna genuflexión política somos hijos de Ocampo y nos quebramos antes que doblar si fue un rompimiento en toda la línea un rompimiento en toda la línea y miren este quería con esto cierro este quería compartirlo es porque la despolitización ha existido siempre la demagogia el repudio a la política bajo el argumento de que eres mejor persona y que tú no le entras a eso que es un asco y en realidad es tu justificación para no comprometerte oíamos estas descorazonadoras frases yo no me mezclo en la política porque soy hombre honrado yo no me mezclo en política porque vivo de mi trabajo le suena esto lo está diciendo Obregón en 1919 que decía la gente pero un día se produjo la revolución que todo lo removió que todo lo destruyó y ahora nos presentamos como los vástagos de aquella revolución a reconstruir sobre nuevos cimientos ahora venimos a ensayar una política de verdad ha sido siempre un planteamiento que un proceso revolucionario ha sido su objetivo si es revolucionario reivindicar la política ponerla al servicio del pueblo y transformar la sociedad no siempre se logra pero toda revolución que se precie de serlo no vuelve atrás el avance el despertar de la conciencia el impulso no logran detenerlo toda contradicción se mueve toda revolución se mueve en contradicciones como la vida humana como los seres humanos tiene avances y retrocesos y tiene todo el espectro desde la derecha hasta la izquierda gente buena fe yo veo veo hay unas personas no voy a decir no voy a decir quien las veo como me odian compañeros compañeras me odian ¿cuál es la razón? ¿qué les he hecho yo? nada o sea de hacerles nada así de a ellos afectarlos nada nada bueno bueno sí he exhibido su tamaño sin querer hacerlo no tengo esa intención a mí reitero hoy me hubiese convenido cobardemente callarme no decir nada pues que la prueben celebro bien avanzamos ¿cómo? pues ya sabe la gente que transmito en en facebook y en youtube ¿quién te dijo eso? ya lo sabe la gente hoy estuvo fallando la plataforma de youtube y solo estamos transmitiendo en facebook o sea sé que hoy no pasa nada le tienen miedo y el pueblo la apoya dice casca la vera solo envidia porque jamás podrán volar tan alto como usted pues sí Gerardo no soportan su brillo señorón Cruz no era no se dan cuenta de veras no se dan cuenta es impresionante porque en la historia pasa igual no se dan cuenta de que ahora sí que la gente los está observando de que la gente está viendo su dimensión su tamaño que la gente valora a quien actúa con honestidad con compromiso a ver desde el lugar más humilde hasta el más encumbrado los papás golpeaban a las mujeres podían matarlas a principios del siglo XX esa violencia permanece esa ley que hoy aprobaron la va a quitar nada nada ningún violentador Félix Salgado fue acusado de violador ¿dónde está la persona cuando vio que no lograba su objetivo de sacarlo de la contienda se retiró porque no buscaba justicia sobre un agravio que planteaba si no era evidente que la estaban usando políticamente para dejar fuera yo sé que es un caso super polémico y que hay gente que piensa que es un violador pero yo pregunto ¿por qué se retiró? si tenía apoyo de la prensa de todos los medios de sectores de abogados muy poderosos y con muy buenas relaciones en el poder judicial como Diego Fernández de Ceballos ¿por qué? porque era un oso perverso del tema porque lo único que buscaban es que no fuera candidato a gobernador nunca les importó que fuera candidato a senador está claro que si yo les gano la candidatura se van a ir con todo a quererme quitar la candidatura está clarísimo que esto lo van a usar por eso me opongo a la mayoría de los que ahí están les va a pasar y francamente me parecerá bien que les pase a los que actuaron con cobardía a los que hicieron de buena fe que creen en ello bueno pero a quienes lo hicieron por puro cálculo cuando les pase se lo habrán merecido se lo habrán merecido mujeres u hombres lo tendrían bien ganado y no estoy planteando yo ni venganza no nada 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 simplemente digo que pues más vale plantarse firme y decir lo que uno piensa y que venga el diluvio y no hoy Alberto Anaya estaba súper solidario conmigo me alzó la mano más que no me di cuenta porque yo tenía un vaso acá y Margarita a veces el otro se iba a tirar el vaso y se hizo un desmadre pero Alberto estaba ahí firme porque él sabe que hay una perversidad política y cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que detrás de eso hay una perversidad política de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno entonces que te pasen las efemérides porque sí porque solo vi una pero creo que eso era de aquí para las efemérides de la discusión en la cámara mira pues parece que contrario a lo que ellos pensaron este discurso que hice está teniendo un impacto fuerte hacia afuera sí hombre con toda la pena voy a tener que decir se los dije efectivamente porque se los dije cuando me pasó a mí les pedí ayuda les pedí respaldo ni una compañera de las que hoy me estuvieron provocando me defendió ni una de la fracción nuestra pues de Morena menos y les dije hoy me van a chingar a mí mañana ustedes y se han chingado un montón de compañeros a un montón yo aquí estoy yo aquí estoy 30 de marzo vamos a tener un poco antes no porque no la tradición youtube sino porque ya son 10 para las 8 y a las 8 entro entonces quiero hacer escala técnica no me lavo los dientes tengo que lavarme los dientes pues echarme el cafecito nace en España Francisco Goya un grande gran pintor la parte crítico social pintor y grabador del romanticismo la como le llaman la negro que tiene la guerra de la invasión francesa que fue detonador de nuestra independencia este como se llama tiene algo de negro este son terribles son muy bellas o sea pero terribles terribles y no puedo ver aquí ningún mensaje de Emma porque ah pues a lo mejor me lo manda acá Emma es la super sabia en estos temas a ver si me manda decir como se llama esa obra negra de Goya bueno a ver si ahorita me manda algo porque a lo mejor no está viendo la transmisión en Facebook 1823 Agustín de Iturbide el primer emperador de México sale del país rumbo al destierro y regresó retando la prohibición que tenían de volver y fue fusilado el que dicen que es el padre de la patria de los paniaguados 1853 nace en Holanda Vincent Van Gogh otro grande gran gran pintor máximo exponente de la pintura post impresionista creo que vendió solo un cuadro en su vida y hoy se venden millones de dólares 1922 nace en Guanajuato Margarita Paz Paredes escritora docente periodista y poeta socialista fíjense no la conozco Margarita Paz 1932 estrena Santa la primer película del cine sonoro mexicano va a ser la novela homónima de Federico Gamboa 1938 el Partido Nacional Revolucionario hoy PRI se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana hoy PRI un día como hoy de 1937 nació ah es cierto y era cumpleaños de mi madre larga vida mi madre Rosa Mariano Doña Velázquez un día como hoy mi madre bueno pues nos vemos 1937 cumpliría 86 mi tío ahí anda Daniel Noronha más grande 88 tiene que ver 89 creo que cumple este año fíjate siempre tuvo obesidad y ahí anda ahí anda pues parece que que tuvo buen impacto con todo con todo mi intervención estoy viendo aquí ahorita cabrones ay la pata y chapó y le dicen ay 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 Noronha es pueblo ningún otro candidato es pueblo simple así es Joaquín Ruiz Guzmán tercer lugar en las encuestas no me metía no me consideraba no me incluían tercer lugar así que pues ahí vamos mi mamá trajo al mundo un gran lachador incalzable sí monica feliz sí mi madre mi madre era una mujer muy fuerte de una fuerza de voluntad de un tractor cabrón no aries muy decidida muy cabrona con mucho con mucha fuerza de voluntad mucha algo le debe haber heredado yo pero ella tenía mucha mucha es mucha que gane el mejor pues sí yo pensé una relación muy sana entre no y la señora además ella tiene carácter para no permitir abusos claro hombre no hombre Emma es tiene el carácter muy fuerte ya saben que no hay chaparro que no sea cabrón y este no hombre la Emma es muy firme muy gran ser humano acaba de darme una muestra de amor y de solidaridad ya les platicaré eventualmente muy grande muy grande que hice aquí del financiero y con eso nos retiramos la entrevista con el financiero lleva más de 600 mil vistas que tal buena noche bueno no este es mi gaño muchas gracias nos vemos nos vemos mañana porque ya son siete para las ocho y tengo que hacer escala técnica para atender la otra entrevista les mando un abrazo vamos a compartir vamos a compartir esta entrevista esta charla esta video charla por youtube ya que esté funcionando a través de facebook porque no hubo manera ya empezamos a apostar mejor gallo dicen un guía Dios lo bendiga muchas gracias ya empezamos a apostar con todas mis amistades para que usted sea el próximo presidente chica del pelo marrón eso no se olvide en 30 de abril sondeo callejero en todas las plazas de las capitales de los estados y en la capital del país por lo menos en todas las plazas públicas si se puede Marcelo un servidor Adán Augusto Monreal Claudia que la gente vote invitan a votar y al final se da a conocer el resultado nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana